¡Hola amigos de Sala Colores! ¿Cómo están? Como verán, nos estamos preparando para el Día del Niño, para un festejo súper divertido. Por eso, te invito a armar tu propio antifaz. Mira, la señora hizo un montón de bolitas y se las puso al antifaz para decorarlo. Vos podés decorarlo en casa como más te gusta. Podés pegarle papelitos, podés pintarlo con témpera, podés ponerle plásticola de color, brillantina, lo que tengas en casa y a vos te guste. Y si no, podés buscar alguno que ya tengas. ¿Sí? Eso sí, no te olvides de tenerlo listo y preparado, porque el día viernes vamos a hacer un Zoom para festejar juntos el Día del Niño. Y te quiero ver con el antifaz, ¿eh? Así que, a divertirse y a crear jugando. Te mando un beso súper grande. Te quiero, que te diviertas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!